A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les salva con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 15 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde la acción más destacada en este marco de tiempo es la acción de Grupo Sura Ordinaria. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos nuestra tabla de tendencia, donde el cambio más relevante se presenta en el marco de tiempo semanal en la acción de Grupo Sura Ordinaria. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo semanal. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos semanas marcando fuertes señales de sobrecompra vía índice de fuerza relativa. Su soporte para este marco de tiempo semanal quedaría ubicado en los 1,350 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana se mantiene en los 1,410 puntos. Este nivel que señalamos en nuestro último informe técnico. Al finalizar la semana el índice estaría estructurando una vela tipo Doji. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria que elaboró una vela envolvente de la semana anterior y mantiene como resistencia en este marco de tiempo semanal niveles de 37,000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su soporte más cercano se conserva en los 31,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá con un importante incremento en el volumen de transacciones al finalizar la semana. Su soporte en este marco de tiempo continúa ubicado en los 25,000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 33,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de la BBC con una resistencia técnica semanal cercana a los 12,000 pesos. Y un soporte técnico cercano a niveles de 9,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de BHI con un soporte técnico semanal ubicado en los 240 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 290 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Celsia. Que estaría estructurando una vela tipo peonza en este marco de tiempo. Su resistencia se mantiene en niveles de 4,400 pesos. Nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y un soporte técnico cercano a los 3,800 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Su resistencia técnica semanal se conserva en la zona de los 9,000 pesos. Nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Y un soporte técnico cercano a los 7,700 pesos. Para su periodo semanal se mantiene el movimiento alcista. La acción de Canacol con una resistencia técnica semanal ubicada en los 17,500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Y como la acción permanece en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este periodo semanal se mantiene el movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que aún sigue en poder de la demanda y conserva como zona de resistencia niveles de 17,500 pesos. Que serían la parte superior de su estructura. En cuanto a su primer nivel de soporte para este periodo semanal se conserva en los 12,900 pesos. Este nivel que hemos señalado en las últimas semanas. Para su periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene su resistencia técnica cercana a los 2,300 pesos. En cuanto a su soporte más cercano para este marco de tiempo continúa ubicado en los 1,950 pesos. Para su periodo semanal mantiene el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. La acción de ETB con una resistencia semanal ubicada en los 130 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 77 pesos. Para su marco de tiempo semanal mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá elaborando una vela tipo Doji y mantiene su zona de resistencia para este periodo ubicada en los 2,700 pesos. En cuanto a su zona de soporte en este marco de tiempo se conserva en los 2,300 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa vuelven a ubicarse en niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. Para su marco de tiempo semanal se mantiene el movimiento alcista. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar que estaría elaborando velas tipo Doji. Su resistencia en este periodo semanal se mantiene en los 75,000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 63,000 pesos. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria donde la demanda permanece en control. Su resistencia en este marco de tiempo semanal se conserva en los 16,600 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 14,900 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo. Su zona de soporte quedaría demarcada en los 33,000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 37,400 pesos. Para este periodo semanal establece nuevamente una estructura alcista. La acción de éxito con un soporte semanal ubicado en los 2,250 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 2,700 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene el movimiento bajista. La acción de ISA donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia para este marco de tiempo se conserva en los 20,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 18,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros elaborando velas tipo Doji. Su resistencia en este periodo semanal se conserva en los 3,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 2,500 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa vuelven a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo semanal conserva la estructura alcista. La acción del Grupo Nutresa que ya completa dos semanas en por de la oferta. Su soporte semanal más cercano se conserva en los 40,000 pesos. Este nivel que resaltábamos en nuestro último informe. Y una resistencia ubicada en los 44,000 pesos. Para este periodo semanal continúa el movimiento bajajista. La acción de Preferencia Laval donde la demanda permanece en control. Su soporte semanal más cercano estaría ubicado en los 420 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 480 pesos. Para este marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de PEI con un soporte técnico semanal ubicado en los 63,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 semanas. Y una resistencia técnica ubicada en los 70,000 pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia que labró una vela envolvente de la semana anterior. Su resistencia más cercana en este marco de tiempo se demarca en los 35,400 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 31,500 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo mantiene un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcemento Zargos elaborando velas tipo Doji. Y conserva como soporte en este marco de tiempo niveles de 6,400 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana permanece en los 7,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su marco de tiempo semanal mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcohólica Colombiana que ya completa dos semanas en puerta de la demanda. Y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se ubican en niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Su soporte más cercano para este periodo estaría ubicado en los 13,600 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en niveles de 16,800 pesos. Para este marco de tiempo mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcohólica Colombiana que ya completa dos semanas en puerta de la demanda. Mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 23,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 20,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 semanas. Para este marco de tiempo mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos con una resistencia semanal cercana a los 12,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su zona de soporte para este periodo semanal quedaría demarcada en los 11,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia del Grupo Sura donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia semanal estaría demarcada en los 23,000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 19,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción de Promigas donde la demanda permanece en control. Y mantiene como soporte técnico niveles de 5,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia quedaría demarcada en los 6,000 pesos. Para este periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se ajusta nuevamente a niveles de sobrecompra. Finalizamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Terpel. Que aún sigo configurando o tratando de configurar su formación hombro-cabeza-hombro invertido. Su nivel de resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 8,500 pesos. Que al mismo tiempo sería el cuello de la estructura. Y un soporte técnico cercano a los 7,500 pesos. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. Importante para este marco de tiempo que logre ubicarse en niveles superiores a los 8,500 pesos. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy.